Allá viene llegando el día que me dijiste para encontrarnos ¿Cuánto quisiera que fuera pronto para tenerte aquí en mis brazos? ¿Cuánto quisiera que fuera pronto para tenerte aquí en mis brazos? ¡Oye, gran cosi! ¡Báilalo! Emocionado, yo voy a verte porque en mis brazos quiero tenerte Emocionado, yo voy a verte porque en mis brazos quiero tenerte Me muero por tenerte a mi lado porque te quiero y te extraño tanto Me muero por tenerte a mi lado porque te quiero y te extraño tanto Rafael Doria y Angélica María, mis amigos Pedro José y Juan Diego Álvarez, en mi pueblo Él es Hernández Garrido y mi hermanita Yané ¡Abrázame Juan Pablo! Y el niño Luis Javier García López ¿Dónde estás, cariñito mío? Que mi alma se siente sola Triste siento el corazón mío y mi vida solita llora Triste siento el corazón mío y mi vida solita llora Emocionado, yo voy a verte porque en mis brazos quiero tenerte Me muero por tenerte y me muero por tenerte a mi lado porque te quiero y te extraño tanto Me muero por tenerte a mi lado porque te quiero y te extraño tanto Humberto García, Hermen Sánchez y Pedro Brau Valdés ¡Uy! ¡Opa!